hola a todos los seguidores de omega capacitaciones y el día de hoy trabajaremos un excelente producto que sé que ya les había contado un poquito y qué tal si trabajamos el tema de stop the bleed o control de hemorragias y vamos con este famoso dispositivo para el control de hemorragias que se conoce como una venda de emergencia o conocido como vendaje israelí que les parece si lo vamos a conocer el día de hoy ya conocen nuestros vídeos y nos gusta hablar un poquito acerca de la historia la historia es fundamental para entender cómo se desarrollan estos productos o cómo llegan realmente a ser aplicados tanto del ambiente militar hacia el ambiente civil verdad los servicios médicos de emergencia o servicios médicos de urgencia como tal bien entonces la historia comienza en 1984 cuando bernam bar natan si estaba en formación para convertirse en un médico militar israelí se dio cuenta de que los vendajes que le entregaban estaban diseñados para el control de sangrados están fabricados hace 40 años es decir de lo que siempre hemos hablado en muchos de los vídeos donde muchos equipos no se desarrollan históricamente o pasan muchos años usando siempre lo mismo de eso hemos hablado en vídeos de collares cervicales o en vídeos de dispositivos supraglóticos donde son años y años usando lo mismo no y estos no se habían rediseñado desde 40 años bien entonces eran estos rudimentarios empaques de envoltorio rectangular de color verde si o color gris que eran fabricado en 1942 les dejo una foto por acá de cómo eran en ese momento bien entonces en el entrenamiento se le enseñó a agarrar la pierna del paciente y usarla para aplicar presión a una herida que no se coagulaba por sí sola eso es una de las técnicas que personalmente no me gustan si las he visto en programas de entrenamiento tácticos como tsc o tcc si y efectivamente donde vemos que en una herida como esta una de las primeras intervenciones rápidas es hacer presión con la pierna del operador tal vez colocar la rodilla hacer una presión sobre el punto sangrante ir a la mochila abrirla sacar el dispositivo tengo siempre mi recelo sobre esas técnicas pero son técnicas militares a las cuales pues no abundo mucho en mis cursos bien realmente considero que esas presiones tan abruptas si tienen un objetivo salvar la vida de los pacientes pero en un momento aumenta muchísimo el dolor de los pacientes y también llevan complicaciones extras que no podemos ver tal vez una herida arma de fuego con una fractura de huesos donde una presión excesiva con la rodilla puede complicar la situación pero pues el objetivo se va a cumplir no salvar la vida del paciente entonces el señor barnata comenzó a desarrollar un nuevo vendaje si que fuera eficaz para ahorrar el tiempo crucial durante este tipo de lesiones porque se da cuenta que la presión que se aplicaba con la extremidad sobre una herida sangrante pues le hizo pensar de que los dispositivos deberían tener una barra si como esta que fue vamos a hablar más adelante de ella de cómo logró el desarrollo de esta que generara presión sobre el vendaje que se hiciera sobre la herida que curioso no es decir llevó a desarrollar esta barra pensando en que la rodilla del operador presionaba la herida sangrante bien interesante como una idea nace o una idea innovadora se desarrolla en 1990 a 1991 la idea y el diseño de desarrollo empezó a dar sus primeros pasos bien y esto con el apoyo del gobierno israelí efectivamente con la oficina de desarrollo científico para ese momento se realizó una solicitud que le permitió a bar natan formar parte de un programa de incubación lo que en muchos países de latinoamérica conocemos programas semillas verdad en los que uno captura dinero para una idea innovadora y se logra desarrollar y justamente lo llevó a que fuera aceptado para un programa de incubación de de semilla en jerusalén bueno donde el gobierno logró subvencionar tres cuartas partes del diseño y la investigación para que lograra avanzar en su idea de llegar al vendaje de emergencia vendaje militar vendaje israelí como se conoce en nuestro medio después de más de tres años de desarrollo el vendaje ya estaba listo y estaba listo para comercializar sin embargo el señor bar natan si formó una de las formó una empresa para poder comercializarlo conocida como firker product limitada y supervisó el diseño y producción de este vendaje bueno el señor bar natan pues por primera vez introdujo esto en 1998 a través de un distribuidor belga de equipos médicos que había conocido en unas exposiciones estuve leyendo que él en unos reportajes de periódicos de su país ya lo de esa lo muestran a él como un incansable innovador fue a muchas ferias mostrando este producto este producto no nació de la noche a la mañana siempre hay una historia interesante y constante bien y en donde este distribuidor bien tomó los vendajes y se los entregaron a las fuerzas belgas y fuerzas francesas que lucharon con la otan en la guerra de bosnia bien en el conflicto de bosnia la retroalimentación que se obtuvo ahí fue enfáticamente positiva se consideró que estos vendajes tenían un tratamiento mejorado ahora vemos todas las cosas que lo hacen ser un vendaje mejorado como tal bien se consideró que estos vendajes pues se podían introducir en todas las fuerzas del otan en irán y afganistán y eso ya le dio ese salto famoso a este dispositivo de control de hemorragias bar natan después de haber convertido la empresa en una entidad rentable su primera empresa que era firker bien pues la vendió y como todos sabemos existe un gran monstruo de la industria que ya se los había contado en otros de los vídeos como el de intra ocio del famoso big y es la empresa percy medical en donde ellos logran comprarla una empresa que está en houston texas y la empresa introdujo estos vendajes como tal basado en sus contactos y sus certificaciones americanas recuerden que para poder entrar al ejército americano necesitas un sello y es el sello que les debo acá y es el hecho el sello de hecho en los estados unidos si no lo haces en los estados unidos no vas a entrar nunca en estas famosas guías de recomendación a las que todos creemos que son pues la panacea o en el sentido las únicas guías importantes en el mundo no son las más respetables y las que más contenido científico tiene pero si tú no desarrollas un producto americano jamás estarás en estas recomendaciones bien y al introducirlo al ejército estadounidense hoy en día se producen más de 1.5 a 2 millones de vendaje al año de este dispositivo que interesante no bueno y comencemos a describir qué es lo que recibimos como tal bien y vamos a identificar algo muy particular que lo hace diferente a muchos dispositivos en el mercado y una de las primeras cosas que quiero destacar que no vas a encontrar en muchos dispositivos especialmente para esto es que sabemos que esto es pensado para la guerra y como es pensado para el ámbito militar pues inicialmente los paques se entregan de manera estéril empacados al vacío ahora abro uno para que puedan ver justamente aquí ya tengo uno abierto bien cómo viene la presentación original de esto y una particularidad que vamos a encontrar es que son estéril y de vida larga o duración larga y eso hace que sea diferente a los demás productos ocho años dura el paquete como tal mantiene su esterilidad normalmente esto no lo vamos a encontrar en muchos dispositivos médicos algunos paquetes están entre los dos cuatro y máximo cinco años pero en esto ya eso es una gran ventaja de este tipo de dispositivos ok grandes cosas como él pues vamos a encontrar un vendaje de emergencia como tal un vendaje totalmente elástico aquí ya lo tengo en mis manos y nos vamos a encontrar que pues a diferencia de una venda cualquiera elástica en el mercado no tiene ninguna diferencia como tal si es una un vendaje elástico el cual pues vamos a encontrar una almohadilla adhesiva y es la almohadilla que encontramos en esta parte que viene totalmente cosida eso es interesante y diferente en el dispositivo esta almohadilla como ellos lo llaman nosotros podemos decir que es un apósito es un apósito con unas dimensiones de 15 centímetros por 23 centímetros especialmente en esta versión que tengo en él en mis manos vamos a encontrar diferentes tamaños o versiones del dispositivo de vendaje de emergencia o vendaje israelí el cual lo vamos a encontrar en 4 pulgadas en 6 pulgadas y en 8 pulgadas bien en este momento en mis manos tengo el de 6 pulgadas para el control de hemorragia o vendaje de hemorragia y es el que vamos a trabajar el día de hoy otra de las particularidades que describiremos al detalle es su famosa hebilla de presión o este anclaje de presión que no solamente sirve para hacer presión sobre la cit sobre el punto de desangrado sino que también te permite hacer un cambio unidireccional un cambio de dirección del vendaje y esto aumenta el punto de presión otra de sus cualidades es que también podemos lograr hacer cosas que normalmente con una venda tradicional podría ser un poquito más difícil y es poder intervenir en una fase inicial en algunos puntos sangrantes en nuestro cuerpo que sabemos que los torniquetes no van a poder ayudarnos mucho ahí y es ejemplo las heridas que vamos a encontrar en la ingle las heridas que vamos a encontrar en abdomen las heridas que vamos a encontrar en cuello si esos serían puntos interesantes también los las presiones que podemos lograr hacer en puntos como el área axilar refiriéndonos a las innovaciones del dispositivo vemos que su barra como tal está diseñada para lograr ejercer si entre 30 a 40 libras de presión sobre el punto sangrante y esto es bastante fuerza para lograr contener o detener el sangrado otra de las cualidades que también vamos a encontrar es que en el despliegue del dispositivo vamos a ver que al final del dispositivo tenemos este famoso clip este clip o barra de sujeción final está diseñado para que no tengamos que al final siempre buscar la tela el espadra o la cinta como se llame en cada uno de los países de latinoamérica verdad pero tenemos estos dientecitos este gancho de sujeción que ahora en una demostración nos va a permitir cerrar la parte final esto es también muy innovador y algo que me gusta muchísimo el dispositivo es este famoso y lo que nos vamos a encontrar durante todo el todo el equipo y este este hilo que también es una innovación de el vendaje israelí es algo que ellos llaman un la liberación stop no go si y en sí es que si han estado intentando en escena digamos lo voy a hacer aquí muy rápido y la escena muy rápida caótica y tenemos un vendaje tradicional pues rápidamente esto se va a ir al piso desplegar pues este hilo si de liberación pues va a permitir que se logre en distintos niveles cada vez que demos una vuelta él va a ir liberándose muy despacio porque está cosido de principio a fin por todo el vendaje estos vendajes pues vamos a encontrar que tienen justamente 15 centímetros ese es el de 6 pulgadas y el total o largo de la banda es de 165 centímetros suficientes para hacer un control en cabeza así la ingle extremidades inferiores creo que es un largo suficiente para un control de morrages ya cuando decimos deseamos utilizar el dispositivo pues tiene fácil apertura vamos a encontrar un un prepicado rápido acá o encontramos un prepicado lateral eso está interesante porque uno suele encontrar solamente un prepicado lateral pero ustedes saben que en un ambiente donde esto se auto aplique si pues no creo que la respuesta o conciencia de las personas que están sangrando en escena cuando tengo que hacer un autor rescate pues me permita solo reaccionar hacia un punto así que esto está interesante porque puedo rápidamente desplegar acá o puedo desplegar acá yo voy a desplegar acá para aspectos prácticos en el vídeo sí y vemos qué el dispositivo ya se llena de aire recuerden que venía en un paquete totalmente estéril y esto es algo muy particular y es que el paquete vuelve a estar totalmente estéril sí aquí yo ya lo había abierto totalmente pero lo estoy abriendo para que lo puedan conocer en el vídeo y ya después de este primer despliegue miren lo compacto que es y eso también lo describe el fabricante como una virtud ser tan compacto 165 centímetros en la palma de mi mano pues justamente para mochilas de transporte de trauma son muy prácticas aquí vamos a desplegar hacia arriba miren cómo viene y vuelvo y me encuentro nuevamente un prepicado y otro aplicado así que tengo rápidamente donde escoger después de abrirlo recuerden que el empacado al vacío hace que esto se vaya a lograr esponjar y aquí lo logró sacar y miren el diseño tan compacto como viene versus todo esto que yo ya había liberado para iniciar el diseño del vídeo ok así que qué tal si aquí en esta forma compacta nos vamos a hacer una demostración y aplicación desde este punto vamos a lograr a hacer una demostración aquí tenemos una herida en el tercio medio de el fémur en un paciente tercio medio de el muslo si en mi paciente el cual está sangrando activamente podría ser herida arma de fuego corto punzante un objeto que estuvo empalado entró y salió podemos simular cualquier tipo de herida así que aquí ya tengo el dispositivo y vamos a soltarlo si aquí se abre el dispositivo y vamos a hacerlo con detalle para que puedan encontrar este que me encanta si que es un hilo que está tejido de lado a lado en el dispositivo que ya les conté que lo que traduce es una liberación estado go cierto como que él evita que se nos desenrolle todo el la venda y caiga al piso recuerden que está estéril sabemos que tenemos en un evento traumático eso no es una prioridad pero siempre las recomendaciones hasta libros básicos de primeros auxilios dice coloca un paño lo más limpio posible así que pues mantengamos ese punto de esterilidad así que miremos que aquí viene el sistema de presión acá se logra abrir y la primera indicación es tomar este apósito que ya les conté el tamaño en pulgadas verdad y va a ir directamente sobre la herida de el paciente entonces en este punto bien vamos a lograr llevar el apósito hacia el paciente y mantener siempre buena tensión así que esto yo les enseño siempre a mis participantes que en un vendaje tradicional le llamamos cuerpo o cabo bien así que este rollo nunca lo sueltes te va a permitir tener muy buena tensión y dominio sobre el vendaje y aquí pues justamente veo que cada vez que yo haga un giro ahí me voy a ir encontrando el el sistema de sellado y en este punto si no perdamos nunca la atención en el en el control de la hemorragia tengo el famoso cambio de giro vemos que el clip pues está diseñado con un espacio en el centro que te va a permitir rápidamente ingresar el el vendaje bien aquí como lo acabo de ingresar y hacer un cambio de dirección siempre digo sostén el cabo bien cerca para que haga presión entonces miren como aquí al hacer el cambio de dirección el clic comienza a hacer presión sobre el punto y esta es una de las opciones que el fabricante recomienda inmediatamente y comenzamos a hacer totalmente el giro hay otro de las recomendaciones que también vemos en varios de los vídeos de expertos usando el dispositivo es que puedo lograr hacer un primer abordaje superior doy la vuelta puedo lograr también hacer un segundo abordaje de presión lateral y después puedo hacer el giro particularmente me gusta un poco este pero pues siguiendo justamente las indicaciones del fabricante le entiendo porque él lo que busca es la presión inmediata pues sabemos que la presión es el punto en el cual se va a detener el sangrado y pues si mientras yo me pongo a darle vueltas al vendaje sobre la extremidad sigue sangrando pues no voy a cumplir el objetivo adecuado así que vamos a hacerlo tal cual lo muestra los fabricantes y vamos a hacer el cambio de presión aquí lo acabo de hacer y vamos a seguir envolviendo cada vez haciendo presión yo podría terminar todo el vendaje completo pero también los fabricantes en varios puntos nos enseñan algo que se conoce en vendajes tradicionales como aumento de los puntos de presión tensen bien el vendaje giren y esto que se acaba de hacer aquí creanlo no aumenta la presión en libras sobre el punto sangrante miren lo que acabo de hacer aquí sigo acá podría hacer otro cambio de presión de se me soltó aquí por eso es tan importante mantener la presión y aquí puedo lograr hacer otro punto de presión miren uno aquí miren otro punto de presión acá y voy a terminar y acá se me liberó el famoso clip cuando se me libera el clip me va a permitir ir a cualquier parte del vendaje aquí voy a ir a la parte superior listo y voy a tomar cualquier parte que encuentre el vendaje y los dientes se van a encargar de que no haya un retroceso o pérdida de la elasticidad o fuerza en el vendaje que les pareció el vendaje excelente no es muy muy innovador vamos a ver otras opciones para usar el vendaje en esta parte del vídeo quiero contarles un poquito que el vendaje israelí o vendaje de emergencia vendaje militar también es uno de los más falsificados en el mercado no que podemos ver uno chino lo traje para para que lo podamos comparar justamente con el original de la empresa firker que todavía lo diseña y persist medical que ya sabemos en historia que compró la compañía de su inventor y hay y vemos a simple vista que no hay mucha diferencia entre ellos realmente si vemos que han totalmente igualado el punto de presión pero una particularidad que siempre encuentro diferente en estos tipos de vendajes es que si notan bien y lo va a llevar aquí a cámara miren este está nuevo no se ha usado lo acabo de abrir y ya encuentro que viene totalmente despegado en una situación de emergencia el que esto llegara a pasar pues podría ser catastrófico para los pacientes cuando uno lo abre pues no encuentra mucha diferencia en el cosido o en el tamaño del apósito en el mismo vendaje de seis pulgadas pero una cosa que uno no va a encontrar en él es el sistema de bloqueo o el de el que evita que se libere la famosa cuerda que vimos que atraviesa todo el dispositivo así que en un caso de emergencia que estés trabajando con él pues se puede abrir totalmente y caer al piso y tener que volver a enrollarlo entonces pues si es importante hablar de algunas falsificaciones y realmente yo con esto no soy tan crítico creo que no son falsificaciones simplemente usan el mismo diseño recuerden que les he explicado abiertamente en investigaciones que he realizado sobre las patentes universales es que lastimosamente después de los 10 años de fabricación de cualquier producto médico se pierden estas patentes y pues como que las falsifica cualquiera pues tal vez lo estamos viendo ahora mucho con 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 el famoso la famosa manzanita no iphone donde ya vemos que podemos recibir productos fabricados con el mismo material con el mismo plano de diseño con la misma calidad pero pues le falta la manzanita cierto entonces te puedes encontrar de todo en el mercado así que pues la recomendación siempre será tener dispositivos totalmente originales aquí vemos que si lo llevamos al ambiente urbano podríamos en nuestros kits de los colegios de nuestro auto en nuestra casa porque no tener estos que vienen en color blanco que se usan más para el ámbito civil aquí tengo uno que la empresa lo hace para cuatro pulgadas lo voy a abrir si está aquí vemos un apósito mucho más pequeño y justamente cuando lo llevamos al final también vamos a encontrar el famoso click como tal aquí para el bloqueo entonces un apósito también que podríamos usar cuando queremos dotar los kits de entrenamiento básicos y por qué no una gran herramienta pero enfocada en el ámbito urbano o civil no y por eso es de color blanco versus ya sabemos si lo hemos ampliado siempre el color militar color militar color kaki beige son especialmente para los ambientes tácticos o militares y como sé que les encanta la sangre les tengo preparado este final donde pues ya tenemos la herida totalmente sangrante sí y en donde lo que vamos a hacer a continuación es acceder rápidamente verificamos si efectivamente puede ser un dispositivo en el que colocarlo sea tan práctico como dice el fabricante y que de verdad se coloque de una manera muy rápida entonces vamos a colocar el temporizador y nos daremos cuenta si al acceder rápidamente a la diferencia de un torniquete con eso quiero hacer la comparación podríamos acceder rápidamente a detener el sangrado así que abrimos el dispositivo bien y vamos a ir a colocarlo ven que puede tener un poquito de truco de dificultad realmente colocar el dispositivo nada como el entrenamiento creo que es lo que hace que efectivamente podamos en algún momento mejorar la velocidad de dispositivos como estos bien y al final poder lograr lograr el anclaje pues es un dispositivo que no está diseñado para competir pero aquí lo tenemos miremos cuánto nos demoramos en este modelo vamos a simular como también el vendaje israelí o vendaje de emergencia puede ser un gran aliado o un gran amigo cuando tengo las lesiones en cabeza de seguro si han estado en atención prehospitalaria en el ámbito de urgencia las lesiones que tienen trauma en el cuero cabelludo mal llamado escal les dejo por aquí la mnemotecnia está de escal dejen de estar diciendo trauma escal el trauma escal no existe por favor que es el trauma del cuero cabelludo escal solo es una mnemotecnia de las capas en las lesiones en cabeza ok así que un dato curioso curioso sobre eso tenemos una lesión acá donde sabemos que los vendajes en cabeza porque se desliza muchísimo con el cabello de los pacientes pues efectivamente puedo abordarlo de una manera muy práctica con el punto de presión así que podría rápidamente sostener la cabeza del paciente dar mi primera vuelta aquí vemos que me quedó cubierto especialmente porque la lesión como tal está aquí y quiero entrar ahí bien ok pero podríamos haber hecho una lesión un poquito más arriba pero quiero hacerlo justo tal así así que no deben de criticar en el video que le tapé los ojos al paciente y que el objetivo no era ese pero quiero que cumplamos el objetivo del video bien y es lograr ver que si trabajo el punto de presión el punto de presión podría estar logrando detener el sangrado ya sabemos que si seguimos haciendo circunferencias dentro de la cabeza 10-15 minutos después esto se va a salir totalmente y vamos a perder el vendaje entonces miren aquí particularmente lo que se puede hacer es usar los cambios de dirección vemos esta pequeña muesca que tenemos aquí en la que podemos cambiar si la dirección del vendaje lo voy a llevar hacia el mentón del paciente de esta manera vemos acá que hago buena presión hacia abajo y eso me lo ayudó la el clip de presión en el que puedo rápidamente volver si quiero usar el clic de presión y hacer otro cambio si quiero hacer otro cambio si quiero hacia atrás si me sobra y quiero lograr hacer un cambio puedo hacer un cambio nuevamente y entre más cambios de dirección hagas y uses el mentón como punto de apoyo pues vas a tener un vendaje más resistente en el paciente y aquí vamos a poder aplicar el clip yo quiero aplicar el clip por aquí si voy a aplicar el clip aquí al lateral así el vendaje jamás se va a deslizar y vemos lo interesante que quedan los vendajes bien colocados en cabeza para el vendaje israelí otra de las ventajas que me gusta muchísimo de cómo el clip nos ayuda a hacer un cambio de dirección y no pasar vergüenzas en los servicios de urgencia cuando cinco minutos antes una lesión en cabeza le colocamos un vendaje clásico y llegamos al servicio de urgencias y el vendaje está totalmente suelto y no está cumpliendo lo que nos interesa y es el control de sangrado recordemos que el cuero cabelludo en sí es muy vascularizado y necesita buena presión para el control de hemorragias una particularidad de la que me gusta mucho y tendríamos que hablar cerrando algunos aspectos del vendaje israelí tiene que ver con este espacio que vamos a encontrar en una de las puntas y que bien pensado especialmente cuando tenemos que pensar en el autorrescate entonces miren que aquí nos podríamos rápidamente ingresar la mano del operador voy a simular una herida tal vez a la altura del tercio medio de mi brazo y justamente miren que me permite poder lograr hacer la aplicación llevar el apósito directamente al lugar y el mismo operador podría hacer a un autorrescate en el que bien ya conocemos la maniobra vamos a llevarla al clip y después poder lograr en este punto hacer el cambio de dirección usando el autorrescate como tal entonces miren otra de las tantas utilidades que podríamos encontrar con el vendaje israelí en el caso de necesitar colocárselo el operador y es lo que llamamos autorrescate otra muy buena ventaja de este tipo de dispositivos otra de las ventajas que tiene el vendaje de emergencia o vendaje israelí serían las lesiones en cuello podemos simular una lesión de cuello en este momento sangrante en este lado derecho del cuello del paciente y justamente tenemos que recordar que la anatomía nuestra es perfecta generar presión lateral hace que igual todo la irrigación de perfusión arterial y el retorno venoso tenga un lado opuesto quiere decir que puedo intervenir con buena presión y generar presión en un punto tan difícil anatómico pues va a ser todo un reto para un operador de emergencia así que en este video podemos ver como podríamos lograr usar el vendaje haciendo presión directamente en el cuello del paciente y lo que vamos a lograr hacer es llevar el vendaje rápidamente hacia el lado axilar del paciente en este caso al tener un simulador pues él no me ayuda levantando su brazo pero bueno, porque no tenemos un paciente que tampoco nos ayuda vemos como ingresamos el vendaje en el clip y aquí vemos como el clip realmente hace presión sobre el punto sangrante en el cuello así que vamos a volver a la parte axilar del paciente el vendaje siempre va a ir a la parte posterior y vamos a poder lograr de esta manera hacer muy buena presión en el punto que esté sangrando en el cuello del paciente así que vamos a ir terminando todo el vendaje sin perder aquí la presión se me soltó un poco y poder, ya sea lo voy a voltear para aspectos prácticos bien, lograr en este punto lograr la presión entonces lateralizar al paciente lograr hacer esta maniobra estando sentados o al menos en un ángulo de 45 grados podría facilitar el acceso rápido pero se cumple el objetivo cuando quiero lograr hacer un punto de presión directamente sobre el cuello del paciente otra ventaja que encontraremos hay algo muy interesante con el torniquete oh perdón, ¿dije torniquete? sí, efectivamente sí, podríamos lograr hacer algo muy parecido al torniquete con el vendaje de emergencia o vendaje rally pero recordando que no es un torniquete ok, siempre tenganlo en cuenta miren que después de haber hecho el primer giro o contrapresión ya desvié el sentido de la venda voy a seguir haciendo vendaje bien y es particular que cuando se me está acabando el vendaje el fabricante también nos dice que podríamos usar la barra bien, mírenlo acá aquí voy a usar la barra la voy a llevar bien al centro y puedo lograr de alguna u otra manera ingresarla en este último vendaje sí ponerla acá y miren lo que estoy haciendo un punto de presión mayor ven como el punto de presión contribuye con las 30 o 40 libras que ya estaban entonces que interesante que puedo lograr hacer un giro miren como si fuese un torniquete y aquí miren que sigue funcionando mi sistema de de click o de anclaje en el que no se ha perdido el objetivo del click pero miren lo que logró hacer el click sí otra ventaja o innovaciones que le van sacando al equipo yo de seguro creo que esto lo desconozco si alguien lo sabe por favor déjenmelo en los comentarios y me ayuda con la investigación no lo encontré como iniciativa del fabricante seguro fue una iniciativa que apareció después con algún cambio haberlo usado mucho y algún alguna persona tanto del área militar o del área urbana dijo que podíamos lograr hacer esto y de verdad es muy práctico así que otra ventaja que pueden agregarle al vendaje israelí espero les haya gustado conclusiones finales ya se pudieron dar cuenta que aproximadamente me demoró unos 40 segundos parece que necesito un poco más de entrenamiento he visto por ahí en algunas literaturas que se puede lograr hasta 30 segundos pero es una cuestión de entrenamiento ya no era un dispositivo de competencia como tal vemos que a diferencia de un torniquete que rápidamente puedes acceder y en 15 a 20 segundos ya has logrado el control o la detención del sangrado recordemos que el dispositivo no es un torniquete es un vendaje como tal de de presión en el punto así que recomendaciones es un dispositivo que me encantó siempre le doy 10 puntos a la innovación se dieron cuenta que no es simplemente sacar un dispositivo al mercado esto fue probado en guerras llevado al área urbana para que hoy podamos tenerlo en nuestras manos hablar y cumplir el mayor objetivo de este dispositivo y es que logre salvar la vida de los pacientes recordemos que el principio de los programas de entrenamiento de Stop the Bleed es que ningún paciente puede morir desanguinado ninguna gota de sangre se debe derramar ¿cierto? cada gota que se derrame en la escena es perder la vida en los pacientes más en Latinoamérica donde aún creemos que la solución salina al 0.9% el lactato de Ringer salva la vida de los pacientes y no sabemos que contribuimos un poquito más en la muerte de esos pacientes versus lo que hoy nos está demostrando la infusión de sangre en la escena ese es el futuro de la atención prehospitalaria latinoamericana no sé cuántos años nos faltan para eso pero sé que el camino va va muy despacio pero ahí llegaremos y espero aún estar vigente en los servicios prehospitalarios para algún día ser uno de los que pasó sangre en el ambiente prehospitalario así que síganos para más videos espero les haya gustado y estaremos mostrando otros videos posteriormente especialmente haremos unos videos si les gusta qué tal si hablamos de SWAC para nuestro próximo video o qué tal si hablamos del HH qué curioso este dispositivo les gustaría déjenos sus comentarios por favor toca la campanita suscríbete danos un like ayúdanos a compartir esto a más profesionales de la salud para que el canal siga creciendo y podamos seguir creando contenido educativo para ti espero te haya gustado chau 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 chau